Particularmente nos parece que la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar al presidente de la Generalitat y a Oriol Lungueras es un despropósito del punto de vista político, un auténtico golpe de Estado del punto de vista político y un despropósito también del punto de vista jurídico, teniendo en cuenta que se trata de una Junta Electoral y no de un tribunal. Queremos, por tanto, dejar constancia también aquí de nuestra solidaridad con el presidente Torra y con Oriol Junqueras y también nuestro compromiso de continuar trabajando en la línea que está incluso incorporado a este acuerdo en defensa de la democracia, de los derechos y de las libertades públicas. Este escenario es, por tanto, también un elemento más que nos lleva a votar a favor, aunque, como digo, el principal que determina la posición del Venera es que finalmente fuésemos capaces de desbloquear esa agenda gallega, creo que de manera satisfactoria.